Hola, hola, hola Hola, hola Muchachos, sean todos bienvenidos a un video de ASMR Si, sprint, haciendo un video de ASMR Estoy susurrando bien, abajo Sean todos bienvenidos a un video de ASMR No se escucha Bueno, voy a arrancar con esto Y esto Lava agua Lava agua Wow Está bueno ¿Te gusta? Bueno, gente Siguiente ¡Crecerosa! Perdón Voy a limpiar la cerveza ¿Por qué tengo este micrófono acá? Ahí está Soy tu tío El borracho En Navidad Oye, Cindy Tráeme otra cerveza Tiene el precio Siguiente Ruido Pelotita Perdón Perdón Ah bueno Siguiente Ruido Ruido Compré esto Es re puto Pero bueno Ya fue Hay un marco Ahora con esto Siguiente Siguiente Ruido Pelotita Rara Me gusta Pelotita De nuevo ¿Qué quiero hacer? Siguiente Sprite ¿Quiere un corte de pelo? ¿Quiere un corte de pelo? ¿Quiere un corte de pelo? Listo Listo Dead Díganme Nombres Y anotamos Iván Guaje Siguiente Brian Brian Christian Christian Angie Angie Firmado Siguiente Apuestas Apuestas No Apuételo Burbujita ¿Qué dije? Siguiente Siguiente Imán Raso McQueen El rayo McQueen Con tumor La paja Pato Pato Hamburguesa Hamburguesa Que lo cumpla Feli Burbujita Burbujita Borsita Borsita Cepillo Limpio Nokia Hola Si Cuchara Rallador Siempre con protección Velo papa morrón Voy a leer Un poquito Advertencia Este es el final del libro Pelotita ¿Por qué se puede ver? ¿Por qué se puede ver? ¿Por qué se puede ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!